www.feyyaz.com 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 Todos tenemos un sueño Capaz de convertir nuestras vidas en un cuento de hadas Yo vendía repuestos pero mi sueño era convertirme en guionista y hacer películas para Hollywood Dímelo Hollywood Yo estaba decidido a perseguir mi sueño estaba tan seguro de mi talento que juraba que Hollywood se lo estaba perdiendo Hollywood Bueno eso es difícil Pero quizás usted conoce a alguien que me pueda ayudar Mire, yo solamente necesito un chance Yo estoy seguro que si leen esa historia me va a encantar Bueno cala atrás tu sueño, mi hijo Mira, a propósito la abuela de Zoe Balbuena murió recientemente era una señora viejita y ella viene para el funeral de repente quien sabe ella te puede dar una mano y mostrarle tu guion a alguna gente en Los Ángeles Ay, que este sueño está grande ¿Qué? Pero ven, chépateme aquí No, 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 usted me está amigo Sí, no, ven, chépateme Eso sí el artista que está persiguiendo sus sueños debe aprovechar la oportunidad donde quiera que se presente Sí, nosotros te agradecemos mucho que estés aquí Soy, mis respetos por tu abuela ¿Tú eres...? Yo soy Leonardo Tú quizás no me conoces muy bien pero yo soy un seguidor tuyo de tu carrera y me siento muy orgulloso de que tú seas dominicana Gracias Por cierto, yo tengo un guion que quiero mostrarte Es una historia maravillosa Obvio, hay un papel para ti y me encantaría que tú me dieras la oportunidad Gracias, mándaselo a mi agente, Nelly Hello, sweetie I was waiting for your call Pero es que son dos cocos que tú tienes, ven Pero es que ese loco retirasele esa jefa como la de NCD en una funeraria Yo hubiese preferido que me reciba en su casa Pa' que te de con tiras piedras Mejor que te de con escribir guillones para películas Mira, mi hermano Tú lo que tienes que hacer Te diste por lo local Ya hay par de tigueros por ahí haciendo películas Tirando por ahí que se ve como más real, ¿verdad? Pero... ¿Tú estás para el consulado? Yo te llamo tan pronto que llegue al aeropuerto, ¿sí? Señor Benito, ¿cómo le va? Sí Leonardo de León ¿Y sé en qué puedo servirte? Sí, me gustaría hablarle sobre un proyecto de una película ¿De una película? Ajá Pero mira, mejor comuníquete con mi secretario, por favor Que ella te recibe Sí ¡Ay! ¿Se va a acabar con la oficina? Perdón, discúlpeme. Está bien, traje ese perrito de Orlando el otro día. Mira, está muy bueno el mío. Sí. Me parece una idea genial, así que... Yo mañana temprano le digo a Vitilio que voy para su oficina temprano, como a las 10 más o menos. Así que nada, cuenta con mi apoyo. ¿No te sabe? Gracias, de verdad, de verdad, gracias. No te sabe. Cuídese por ahí. Sí. Apoyo, eh. Apoyo yo quiero para el proyecto mío. Qué verdugo. ¿A qué tú te dedicas? Yo vendo repuestos, pero mi sueño siempre ha sido convertirme en guionista y hacer películas para Hollywood. ¿Y a ti quién te dijo que tú eres guionista? ¿Tú estudiaste esa vaina? Yo he hecho algunos talleres con... Para ser guionista hay que quemarse las pestañas estudiando en una universidad. Pero así son las vainas de este país. Ahorita aparece un loco que te financia la película y llega otro disparatazo al cine dominicano. Pero eso sí, después de ese fracaso, te va a quedar una roncha tan grande que te va a picar por el resto de tu vida. ¿Tú quieres un consejo de verdad? Sigue vendiendo repuestos. No permitas que nadie robe tu sueño. Fue una cita que leí una vez y que en este largo camino traté de seguir al pie de la letra. Pero en ese momento de poco servía. En ese momento mi sueño era tan solo eso. Un sueño que nunca se haría realidad. Cuando uno viene de una familia muy humilde, uno tiene precariedad en la vida y tiene que trasarse metas. Entonces, cuando yo empecé el boxeo, a veces yo no tenía ni pasaje, ni los 20 pesos para ir a practicar. A veces no tenía ni con qué comer. Y cuando llegaba a la casa, un pan o agua era que tenía que comer. Hubieron muchas personas, muchas, que me decían que yo no podía, que eso era un deporte para hombres. Y eso es lo que me daba más ánimo para yo seguir adelante. Y yo me acuerdo una vez, una palabra que me dijo a mi entrenador que nunca se me olvidara. Si yo quería llegar a donde yo quería llegar, yo voy a llegar. Y si yo puedo, tú también puedes. ¡I want that! Excuse me, can you repeat that? I said, if you want me to teach you how to write a screenplay, you're going to have to follow the rules. And it won't be easy, do you understand? If you want to feel the magic of seeing your work on the big screen, you have to become a real screenplay writer first. You also have to tell a story that no one has ever told before. You have to write something brilliant. You have to increase your sensitivities and find skills you never imagined that you had. Remember, in this business, every little word counts. Never give up, no matter what they say. Because in the end, you're going to win, my friend. You're going to make it. Estoy tan orgullosa de ti, mi hijo. Porque la verdad es que tú eres muy perseverante. Perseverante? Ajá. Buen provecho, cariño. Gracias. Mándaselo a mi agente, NLA. Llame a mi secretaria. Granita. Déjale el saludo al grupo. Sigue vendiendo respuestos. Ese día descubrí que la perseverancia no es más que el temor a regresar derrotado. Y aquellos que nos hicieron sufrir fueron aliados que en la película de nuestra vida hicieron un papel estelar para ayudarnos a cumplir nuestro sueño. La verdad es que seis años que llegaronanos en la película deでしょう. Y tú sí. Gottfried. Es decirles. El fruto often en los años que decimos visitar a el��opoulos ou para que la vida se haya queridos. Ayúden nos vemos att by ispas para olvidar los nuchos y sus careños. Lasvidas tenemos séonds. No te vistas tan rápido, déjame mirarte tan solo un momento Sabes que pasará el tiempo y no nos veremos hasta el próximo invierno Te propongo que exprimamos cada gota de sudor Y amarnos tanto y tanto hasta evadir el sol Porque aún me quedan diez minutos y unas horas para quitarte el aliento